Tienes 18 años, te violan 5 hombres en un portal, lo graban, hay conversaciones de whatsapp en las que lo planean, otras en las que comentan lo que han hecho, te enfrentas a un juicio donde te cuestionan, se analiza tu comportamiento, si salías o si sonreías, si seguías con tu vida, para que finalmente la justicia no lo considere una violación porque no te resististe activamente. Ella estaba en un portal con 5 tíos unos 10 años mayores que ella, penetrándola anal, vaginal y orandil, bajo los efectos del alcohol y no peleó. ¿Sabéis quién sí se resistió? Diana, Nagore, amas acabaron siendo asesinadas. Esta sentencia manda un mensaje claro. Ante estos hechos, elegís de entre muertas o humilladas por la justicia. Yo sí te creo, hermana. Termino de violación no es un concepto jurídico. El Código Penal tipifica dos delitos de naturaleza sexual, abuso sexual y agresión sexual. Nosotros lo tenemos claro, la violación existe y lo sabemos porque la sufrimos. En toda violación hay intimidación y violencia, en cada una de las agresiones que las mujeres vivimos. Por eso no podemos aceptar que se diga lo contrario. Las mujeres de Baracaldo tenemos muchas razones para juntarnos y reivindicar nuestros derechos. Así lo hicimos el 8 de marzo en esta misma plaza. Una movilización tan multitudinaria que hacía mucho tiempo que no se veía en este pueblo. Ha quedado muy claro que la justicia nuestra de nuestro lado. Hoy más que nunca es evidente que la justicia del Estado legitima y respalda la violencia machista, el acoso, las agresiones y nos pone a las mujeres en la palestra como sujetos indefensos en la sociedad. Este no es el sitio que nos corresponde. La guerra ha empezado, eta ahora gure erantzuna. La manada somos nosotras. ¡Horra borroca feminista! ¡Horra!